Seguro que lo recuerdan porque se habló mucho sobre ello. Nos referimos a las tinajas que se encontraron en la calle Albarderos, aquí en Albacete Capital. Pues bien, han sido trasladadas al Museo de Albacete, como pueden ver en esta foto, donde se expondrán en la Sala de los Reinos Medievales al Mundo Moderno. Estas tinajas datan del siglo XVII, en total son ocho que se elaboraron en Villarobledo y otra en Madrid.